Cuando la cerveza Cuando la cerveza se calienta demasiado El cenicero está lleno y el paquete vacío Pierdo la cabeza y me siento un desgraciado Como quien tiene por jovia el vino del estío Trate de que el corazón no me diera explicación Para no derramar lágrimas en tu honor Trate de que la razón me llevara al buen camino Ella me presentó al vino al que agradecido estoy Y hoy resulta que ayer La princesa se hizo reina Aquel cepillo sin dientes Hoy es el que mejor peina Ya no deshace el somier Aquel amor tan fugaz Que en ese cuarto de hotel Se declaraba inmortal Cuando las estrellas Iluminan mi pasado Puedo verte de rodillas pidiéndome que vuelva Y hoy en mi ventana Veo llover sobremojado Me siento un niño indefenso en medio de la selva Trate de que mis ojos No te vieran tan lejos Pero siempre será así Mi triste porvenir Trate de que mi pasión Se perdiera entre el montón Pero siempre será igual Siempre se volverá Al primer amor No te vier habrá ¡Gracias! ¡Gracias!